Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino, 27 de mayo, lunes de la octava semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos al Señor, Rey de la gloria. Invitación a la alabanza divina, Salmo 23, entrada solemne de Dios en el templo. Del Señor es la tierra, y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, él la fundó sobre los mares, él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, reala justicia, el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzá los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzá los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, él es el Rey de la gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno En el principio, tu palabra, antes que el sol ardiera, antes del mar y las montañas, antes de las constelaciones, nos amó tu palabra. Desde tu seno, Padre, era sonrisa su mirada, era ternura su sonrisa, era calor de brasa. En el principio, tu palabra, todo se hizo de nuevo, todo salió sin mancha, desde el arrullo del río, hasta el rocío y la escarcha. Nuevo el canto de los pájaros, porque habló tu palabra, y nos sigues hablando todo el día, aunque matemos la mañana y desperdiciemos la tarde, y asesinemos la alborada, como una espada de fuego en el principio. Dios, tu palabra, tu palabra, llénanos de tu presencia, Padre, espíritu saturano de tu fragancia, danos palabras para responderte, Hijo, eterna palabra. Amén. Salmodia Antífona Qué bueno es el Dios de Israel para los justos, ¿por qué sufre el justo? Salmo 72 Qué bueno es Dios para el justo, el Señor para los limpios de corazón, pero yo por poco doy un mal paso. Casi resbalaron mis pisadas, porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y engreídos. No pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes les resuman la maldad, el corazón les rebosa de malas ideas. Insultan y hablan mal, y desde lo alto amenazan con la opresión. Su boca se atreve con el cielo, y su lengua recorre la tierra. Por eso mi pueblo se vuelve a ellos, y se bebe sus palabras. Ellos dicen, es que Dios lo va a saber, se va a enterar el Altísimo. Así son los malvados, siempre seguros, acumulan riquezas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es el Dios de Israel para los justos. Antífona, su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Entonces, ¿para qué he limpiado yo mi corazón, y he lavado en la inocencia mis manos? ¿Para qué aguanto yo todo el día, y me corrijo cada mañana? Si yo dijera, voy a hablar como ellos, renegaría de la estirpe de tus hijos. Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el resbaladero, los precipitas en la ruina, en un momento causan horror, y acaban consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al despertarte desprecias sus sombras. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Antífona, para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba a mi interior, yo era un necio y un ignorante. No era, yo era un animal ante ti, pero yo siempre estaré contigo. Tú tomas mi mano derecha, me guías según tus planes, y me llevas a un destino glorioso. No te tengo a ti en el cielo, y contigo, que me importa la tierra, se consume mi corazón y mi carne. Si, los que se alejan de ti se pierden, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, y proclamar todas tus acciones en las puertas de Sion. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Más que la miel en la boca. Primera lectura de la Segunda Carta a los Corintios Pablo pide una colecta en favor de Jerusalén Hermanos, os queremos dar a conocer la gracia de Dios que se ha manifestado en las iglesias de Macedonia. Pasaban por una dura prueba de escasez, y sin embargo, su rebosante gozo y su extremada pobreza culminaron en la riqueza de su liberalidad, porque según sus posibilidades de esto, soy testigo. Y aún por encima de ellos nos pedían espontáneamente y con mucha insistencia la gracia de poder participar en este servicio en favor de los fieles de Jerusalén. Y fueron más allá de lo que esperábamos. Ellos mismos se pusieron a disposición primero del Señor y luego de nosotros, porque esa era la voluntad de Dios. Ante este resultado, rogamos a Tito que, según había comenzado antes, llevase también a feliz término ante nosotros esta obra de caridad. Por lo tanto, así como sobresalís en toda clase de carisma, de fe, de discursos, de ciencia, en toda obra de celo y en la caridad que hemos puesto en vosotros, sobresalís también en esta obra de generosidad. No es una orden que os doy, sino que movido por el interés de los demás, quiero comprobar lo sincero de vuestra caridad. Bien conocéis el ejemplo de liberalidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, para que os enriquecierais con su pobreza. Esto no es más que un consejo que os doy, y viene muy bien a vosotros que desde el año pasado sois los primeros no sólo en poner manos a la obra en la colecta, ahora interrumpida, sino también en la voluntad de llevarla a cabo, terminar, pues ahora la obra comenzada, que a vuestra prontitud en la iniciativa corresponda ahora a su realización según vuestras posibilidades. Cuando la voluntad está pronta, es bien recibido con lo que se tenga. No se mira a lo que no se tiene. No se trata de que vosotros paséis escasez para que otros tengan holgura. sino de que haya equidad en estas circunstancias que vuestra abundancia remedie la escasez de aquellos y que su abundancia alivie vuestra indigencia y así haya equidad. Dice a este propósito la Escritura, El que mucho recogió no tuvo de más, y el que poco no anduvo en escasez. Gracias doy a Dios porque ha puesto en el corazón de Tito este mismo interés por vosotros, porque no solo acogió bien vuestra invitación, sino que solicitó como el más. Por propia iniciativa se dirigió a vuestro lado. Junto con él, os enviamos a otro hermano que se ha ganado las alabanzas de todas las iglesias en la difusión del Evangelio. Y no solo esto, sino que por voto común de las iglesias de Macedonia, ha sido designado como compañero de nuestros viajes en esta obra de caridad, obra que llevamos entre manos para gloria del mismo Señor y prueba de nuestra buena voluntad. Así tratamos de evitar que nadie nos critique por estas abundantes limonas que vamos recogiendo, pues procurando el bien, no solo ante Dios, sino también ante los hombres, os enviamos con ellos al otro hermano nuestro, de cuyo interés y celo hemos tenido pruebas bien claras en tantas ocasiones. En esta se ha mostrado mucho más solícito que la gran confianza que tiene en vosotros. Por lo que se refiere a Tito, sabéis que es mi compañero y colaborador en el apostolado entre vosotros los demás hermanos nuestros, son delegados de las iglesias, son gloria de Cristo. Así pues, como lo esperan los demás, las demás iglesias, hacedles demostración de vuestra caridad y demostradles que son verdaderos los elogios que de ellos hicimos. Responsorio Bien conocéis la liberidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, para que os enriquecierais con su pobreza. Se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, para que os enriquecierais con su pobreza. Segunda lectura del tratado de San Ambrosio Obispo sobre los misterios. Renacemos del agua y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que viste en el bautisterio? Agua desde luego, agua desde luego, pero no solo agua, viste también a los diáconos ejerciendo su ministerio, al obispo haciendo las preguntas de rituales, santificando. El apóstol te enseñó lo primero de todo, que no hemos de fijarnos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno, pues como leemos en otro lugar, desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y dignidad son conocidos mediante las obras. Por esto dice el Señor en persona, si no me creéis a mí, creed a las obras. Cree, pues, cree, pues, que esto está allí presente, la divinidad. Vas a creer en su actuación y no en la presencia, ¿de dónde vendrá esta actuación sin su previa presencia? Considera también cuán antiguo sea este misterio, pues fue prefigurado en el mismo origen del mundo. Ya en el principio, cuando hizo Dios el cielo y la tierra, el espíritu, leemos, se cernía sobre las aguas, y si se cernía es porque obraba. El salmista nos da a conocer esta actuación del espíritu en la creación del mundo, cuando dice, la palabra del Señor hizo el cielo, el espíritu de su boca, sus ejércitos, ambas cosas, esto es, que se cernía y que actuaba es, son, atestiguadas por la palabra profética, que se cernía, lo afirma el autor del Génesis, que actuaba el salmista. Tenemos aún otro testimonio, Toda carne se había corrompido por sus iniquidades. No permanecerá mi espíritu en el hombre, dijo Dios, porque no es más que carne, con las cuales palabra demostró que la gracia espiritual era compatible con la inmundicia carnal y la mancha del pecado grave. Por esto, queriendo Dios separar su obra, repararla, envió el diluvio y mandó al justo Noé que subiera al arca. Cuando menguaban las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo, el cual nunca volvió, y después una paloma que según hemos y leemos, volvió con una rama de olivo. ¿Ves cómo se menciona el agua, el leño, la paloma y aún dudas del misterio? En el agua es sumergida nuestra carne para que quede borrado todo pecado carnal. En ella quedan sepultadas todas nuestras malas acciones. En un leño fue clavado el Señor Jesús cuando sufrió por nosotros su pasión. En forma de paloma descendió el Espíritu Santo como has aprendido en el Nuevo Testamento el cual inspira en tu alma la paz y en tu mente la calma. Responsorio Derramaré agua abundante sobre el suelo sediento y torrentes en la tierra seca. Derramaré mi espíritu y crecerán como álamos junto a las corrientes de agua. El agua que yo le dé se convertirá en manantial cuyas aguas brotan para comunicar vida eterna. Derramaré mi espíritu y crecerán como álamos junto a las corrientes de agua. Oremos dirige Señor la marcha del mundo según tu voluntad por los caminos de la paz y que la justicia se regocije en la alegría de tu servicio por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Bendigamos al Señor demos gracias a Dios. Amén.